Gana León contra Tijuana, el último partido de esta jornada cinco, mejor no pronostique, no apueste porque es... Gana León, se va para arriba, se va con los punteros. Sí, es hora de que resurja el León, que no ha estado, digamos, de lo más confiable. Y la siguiente jornada nos trae estos desafíos. Las seis, Necaxa recibe a Santos, el León va a la frontera con los Bravos y el Atlas estará recibiendo al Querétaro. Mientras que Tigre recibe a Pumas, duelo de felinos, el sábado en la noche, América también recibe a Monterrey, en donde América debe retomar el camino, y ya el domingo Toluca ante Chivas por la tarde. Atlético San Luis va a recibir a Cruz Azul, el Puebla va a Tijuana y el Pachuca recibe a Mazatlán el lunes por la noche. Recuerden que ya hay encuentros que van a competir. Le guste o no al señor.